El platillo que hoy les comparto es especialmente riquísimo y son estas colitas de arroz en salsa verde que las vamos a cocinar primero en una olla a presión con ajo, cebolla y sal. Vamos a estar utilizando tomatillo, tomate, cilantro, cebolla, ajo, chiles verdes y chile de árbol. A los que los vamos a estar poniendo a tostar en un sartén aquí, los tomates ya los tengo bien lavados, los cortamos para que puedan tostarse mejor. Los tomatillos igualmente aquí bien lavados, estamos utilizando la mitad de una cebolla, también estamos utilizando cuatro ajos y dos chiles serranos, ese es al gusto. Si ustedes quieren pueden usar más. También estoy utilizando tres chiles de árbol, esos casi nada más los ponemos e inmediatamente casi los vamos a sacar porque muy fácilmente se nos pueden quemar. Y aquí vamos a estar fijándonos que en todo nos quede bien bien tostado de todos lados, cambiándolos de lado para que así todo esto pueda quedar bien. Las cebollitas de cambray también las vamos a tostar porque le van a dar un sabor bien especial a esta receta. Y ahora cuando ya los tenemos en esta consistencia, que es que están bien bien tostaditos, no los queremos muy muy quemados, nada más que queden tostados. Y ahora cuando ya los tenemos de esta manera, los vamos a llevar al vaso de la licuadora. Para que en este vamos a poner todos los ingredientes, no les vamos a quitar nada, nada de todo lo quemadito que tienen, solamente así como están. Le vamos a poner la cebolla cambray con todo y el tallo y igualmente todos los demás ingredientes. Y sin faltar un ramito de cilantro porque el cilantro le va a dar un sabor igual bien riquísimo. Le vamos a poner también sal al gusto. Y ahora aquí ya la carne está lista, entonces vamos a ver si nos quedó bien cocidita. Es una carne bien sabrosa lo que es la colita de res. En sí pues es la mayoría es huesito, que es lo que le da el sabor. Pero la carne que tiene está bien sabrosa. Y así es como queremos que nos quede. No que se deshaga, sino que quede como firme pero bien blandita. Y ahora aquí la vamos a sacar y la vamos a dejar a escurrir en un colador. Porque en la siguiente receta la queremos que en la siguiente, en el siguiente paso no queremos que nos quede muy, que tenga mucha agua. Y ahora sí regresamos aquí donde tenemos ya la salsa y le vamos a estar agregando lo de el caldo donde cocimos la colita de res. Le estuve poniendo primero como lo de una taza y media. Y ahora sí todo que nos quede bien, bien licuadito. Ahora ya apartamos la salsa que ya nos quedó aquí y en una cazuela pusimos un poquito de aceite. En donde vamos a estar agregando las colitas de res que ya tenemos escurridas. Recuerden porque les decía que no las queríamos saliendo del caldo porque si no brinca mucho. Entonces así de esta manera las vamos a poner en la cazuela y queremos que agarren como un tono doradito. Sí, porque es de esta manera es como nos van a dar un sabor bien, bien especial. De por sí el sabor de la colita es bien sabroso. O no, poniéndola de esta manera como que se dore un poquito. Este guisado queda más, más sabroso. Ahora sí, esto lo vamos a dejar es a fuego medio. No queremos que se nos quemen, solo que tomen un tono como doradito. Y ahora sí, así es como aquí las tenemos. Vamos a fijarnos de que todas pasen por el aceite para que agarren ese tono, como les comento, bien así doradito. Ahora sí, miren, ya tenemos este guisado, estas colitas así bien crujientes. Entonces vamos a seguir con el siguiente paso. Que es cuando ya aquí también las tapamos porque saben que les voy a comentar que brincan mucho. Entonces tengan mucho cuidado. Y ahora sí, ya cuando las tenemos de esta manera, entonces vamos a agregar la salsa que tenemos licuada. Y esto ya desde ahorita está soltando un aroma tan sabroso que ustedes no se pueden imaginar. Ahora sí, entonces vamos a estar mezclando todo esto muy bien, muy bien, bien. Y si nos queda poquita salsa en el vaso de la licuadora, pues le ponemos, le vamos a agregar otro poquito de caldo y se lo vamos a quitar porque la salsa tiene un sabor bien sabroso. Y ahora ya hicimos que toda esta salsa quede la carne bien, bien impregnada. Y ahora lo que vamos a querer es que le vamos a estar agregando el líquido más o menos a que quede tapada la carne para que así todo se cosa bien parejito y la salsa le dé ese sabor a la carne que le va a ser un sabor bien, bien especial. Como les comentaba, la colita es una de las partes de la res que no se consumía mucho. Bueno, al menos aquí. Pero a mí me gusta mucho cocinarla. Mi mamá también. A ella le encanta cocinarla y la hace igual en un chile rojo bien sabroso que en otra ocasión les estaré dando la receta. Pero aquí es como ya nos quedó esta receta y ya solamente lo que vamos a hacer es que la vamos a dejar aquí unos 10 minutos, pero va a ser a fuego medio bajo. Porque ya no queremos que se nos sobrecosa la carne. Ya ahorita aquí lo que queremos es que la salsa tome el sabor de la carne y lo mismo la carne. Entonces la vamos a tapar para que todos estos sabores y todos estos ingredientes empiecen a tomar todo su sabor y es una receta que es bien, bien sabrosa y no es nada de complicada para preparar porque pues en la en la olla de presión bien rápido se cose. Yo la puse como en, estuvo como en el transcurso de una hora y así es como me quedó. A veces es la carne pues algunas veces sale más dura, algunas veces sí está un poco blandita, pero en sí es más o menos regularmente es lo que se va a tardar. Y ahora sí también si les queda un poquito dura, pues la van a dejar un poquito de tiempo más en la salsa. Y la vamos a tapar para que esto se pueda cocer y tenga todos sus jugos, agarren todos, todos sus sabores. Y en lo que esto se está cociendo, entonces vamos a seguir preparando nuestra receta. Así es como queremos que nos quede con esta consistencia, así como espesa, que no nos quede muy aguada. Y en esta consistencia es como les va a quedar bien, bien sabrosa. Sí, ahora sí, ya tenemos listo nuestro guisado. Entonces vamos a hacer unas tortillas porque con estos guisados pues se antoja una tortilla fresca. Y aquí es como lo vamos a hacer. Tenía yo esta harina que es para hacer las tortillas azules y tienen un sabor muy, muy sabroso. Y vamos a cerciorarnos de que nos queden las tortillas bien, bien cociditas. Sí, y el hacer tortillas pues en otro video les voy a mostrar cómo es que hacemos las tortillas para que, pues no, muchas personas me comentan que a veces se les quiebran o que no, no les quedan las tortillas, ¿verdad? Entonces pues en otro video vamos a estarles compartiendo cómo es que las hacemos. Y, pero aquí estas nos quedaron bien, bien bonitas. Y aparte de que las dejamos a su tiempo, que nos queden bien, bien cociditas. Y ahí nos vamos a dar cuenta porque pues se ve así como doradito, que nos queden bien infladas. Y ahora sí, ya tenemos esto, ya nada más nos vamos a servir. Yo les voy a servir dos pedacitos porque pues mucha parte de la colita de res pues son, es huesito, pero es lo que le da el sabor bien, bien sabroso. Y también hice un arroz mexicano, un arroz con tomate o jitomate que también combina perfecto con este platillo. Y esto huele riquísimo, riquísimo. Así es de que aquí ya tenemos nuestro platillo que tiene un sabor de verdad riquísimo. Igualmente esta salsa, si ustedes quieren prepararla con pollo o con otro tipo de carne, va a estar riquísima. Ya solo nos queda probarla, pero de antemano yo les digo que esto quedó riquísimo por el dolor que desprende esta receta. Y se las recomiendo mucho, anímense a prepararla y nos vemos en un siguiente video.